El esfuerzo de venirse en un mundo europeo, lleno de sangre, con olor a pólvora y a muerte, a destrucción, y llenarse la mochila de una palabra que no se dijo, pero también la palabra más sacra que puede tener una persona que está en este mundo trabajando por los demás. Se llama esperanza. La gente vino a la Argentina, vino a Misiones, vino a Capiobí, con la mochila llena, no de objetos, de colchones, de roperitos, eso es lo anecdótico. Vino con el corazón lleno de esperanza de que estas culturas, entre los hermanos de enviar, suizos, alemanes, suecos de mi pueblo, rusos, turcos, japoneses, Misiones es maravillosa. Es el símbolo perfecto del 12 de octubre. Somos un ejemplo a nivel mundial de la convivencia entre todos. Sabemos que hay una sola raza, que es la raza humana. El resto son cuestiones de cultura, de tradiciones, pero sabemos que solo pertenecemos a una raza, y la gente de Capiobí lo interpretó así desde el primer día. Desde el primer día, ustedes son un ejemplo para mí. Son un ejemplo de una sociedad armoniosa, de esa gente que huyó de la sangre y vino a buscar refugio en la paz, que vino del hambre a buscar refugio en la naturaleza para poder comer y ser feliz. Ese ejemplo, ustedes, repito lo que dije al principio, sin darse cuenta, le están dando esa ejemplaridad de esperanza, de progreso, de paz, de amor, de buena aventura a todos y cada uno de los hermanos de Misiones.